Cuando mencionamos 100% tarijeña, no solo hablamos de un concepto, hablamos de una identidad. El dinero que ahorramos en nuestra cooperativa se queda en tarija, pero así como tenemos obligaciones como socios, también tenemos derechos a participar de las asambleas y ser elegidas o elegidos. Cuando una institución es 100% tarijeña, se siente orgullosa de su historia y comparte su legado de cooperarnos entre todos y ser solidarios. Como una verdadera familia tarijeña. Magisterio Rural, tu mejor amiga. Esta entidad es supervisada por ASFI.